Hemos venido a devolver la visita, ya que el presidente, conjuntamente con el comandante, el jefe operativo, hace 3, 4 semanas nos visitaron en el Poder Legislativo. Hoy hemos traído un aporte económico. La legislatura ha tomado una gran decisión, tanto quien habla como presidente, con todos los presidentes de los diferentes bloques políticos, de destinar una partida de nuestros presupuestos de la legislatura de Tucumán para atender y reforzar el equipamiento de los bomberos voluntarios de todo el territorio provincial. Ya vamos colaborando casi con 12 bomberos voluntarios de diferentes jurisdicciones de la provincia. Y lo vamos a seguir haciendo, porque ayudar a los bomberos es ayudar a nuestros vecinos. Una acertada política institucional de la Cámara que busca justamente tener una mano extendida a quienes son los primeros que llegan ante cualquier siniestro, ante cualquier accidente, ante cualquier incendio, y muchas veces de lo último que la sociedad se acuerda. Hemos recibido lo que hemos pedido y estamos muy conformes. Y escuchar que toda, como ya presidente de la federación, que todas las sociedades de la provincia van a tener la misma ayuda o dentro del presupuesto que ellos manejan, para mí es muy importante. Esto fue una decisión política de Estado que implementó la legislatura con el presidente Osvaldo Jaldo y todos los presidentes Bloque, cumpliendo con la palabra prometida y demostrando que la palabra de la política se la revaloriza y se hace efectiva acá en Concepción. Yo quiero agradecerle a las autoridades de esta institución, agradecerle a todo el cuerpo de bomberos, agradecerle al legislador Alvaracín, al legislador Berarducci, a los señores concejales que hoy nos están acompañando, a los comisionados comunales que han querido estar presentes. Mientras el gobernador Juan Manzur hoy se encuentra en Capital Federal, gestionando convenios para obras de infraestructura, gestionando recursos para que la provincia siga funcionando, por eso yo he venido en calidad de gobernador a cargo a visitar este importante cuerpo de bomberos de Concepción.